Un grupo de padres de familias y estudiantes del sector del Oriente Chiricano fueron estafados por un ciudadano que se hace pasar por entrenador de fútbol de FIFA y promotor deportivo. Esta negativa experiencia se dio hace tres meses y la denuncia formalmente ha sido presentada en el área de San Félix. El supuesto profesor Hidalgo, Jorge Luis Hidalgo, llegó al corregimiento de las LAS hace tres meses haciéndose pasar por un profesor de fútbol y pues como nosotros veníamos con un proyecto de unos niños de una academia y él teniendo la pedagogía lo incorporamos al plan de trabajo. Cuando él llegó nos mostró su carné, carné licencia C para dirigir equipos de fútbol, también un carné FIFA. Los padres de familias afectados piden a las autoridades de nuestra provincia ubicar al ciudadano y llevarlo ante las autoridades locales para que sea responsable de los actos que se le acusa. También aparte de lo que se robó, fueron dos celulares y están comentándome que también un reloj. Entonces lo que nos molesta es que haya jugado, como dice, con la ilusión de los niños, uno venía, los ponía a jugar y vea. La persona donde él vivía se le llevó el tanque de gas, las bolas, o sea los balones. Ahora mismo los niños no tienen con qué practicar, los niños están en cero. Se llevó todos los instrumentos que donó el representante y todas las donaciones que se le dieron. Para hacer TV Noticias, Marcial de Gracia. ¡Gracias!